En la rastienda del partido donde Naval venció por 4 goles a 0 a Provincial Curicú Unido estamos con un jugador que se ha ganado la titularidad en este campeonato estamos hablando del jugador canterano, Diego González Diego buenas tardes, ¿cuál fue el análisis del partido de la tarde de hoy y de tu actuación personal? Buenas tardes, gracias a Dios se nos dio el resultado hemos trabajado bien para estar ganando, debíamos hacerlo ya que estábamos en deuda con la gente y nada, felicitar al grupo por la entrega, se corrió los 90 minutos y gracias a Dios pudimos ganar el partido Diego, ¿cuál fue quizás el mérito mayor que Naval tuvo para doblegar esta situación? se venía de 3 derrotas consecutivas y hoy día Naval mostró un buen fútbol que sorprendió gratamente al público que estuvo hoy día en el morro creo que no debíamos haber perdido otros partidos ya fueron situaciones que no debían haber pasado pero ahora ratificamos el fútbol que teníamos, que trabajamos y que nos demuestra el profe durante la semana Bueno Diego, ahora hay que preparar el partido ante Lota Schroeger, un rival duro también que viene necesitando puntos, a lo mismo que Naval que buscará ratificar su condición de local próximamente en el estadio del morro Sí, un rival que es de acá de la zona, necesita puntos, va a ser difícil, bueno como todos los partidos y Dios quiera que lo saquemos adelante Bueno Diego, tú eres un jugador canterano del fútbol joven de Naval de Tocabono que también viene haciendo una buena, una destacada labor en el campeonato del fútbol joven Un llamado para, quizás para la hinchada navalina que también apoye a tus compañeros de cadetes para que puedan seguir defendiendo con orgullo la camiseta navalina Sí, a veces es necesario que la gente se acerque a ver los jugadores porque hay materia, hay buenos jóvenes como digo y el apoyo podría ser necesario, quizás para un aliento de ellos poder ir perdiendo y que la gente lo anime sería fundamental, pero si no se puede, ya está Bueno Diego, muchísimas gracias por conversar con Naval TV Esperemos que sean muchísimas tardes más de triunfos y contigo en la cancha también podamos dar bastantes gritos de gol y de alegría para la gente del puerto Muchas gracias a ustedes y le doy gracias a Dios porque me está dando esta oportunidad y nada, a seguir igual, Dios quiera que salga todo bien Muchas gracias 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 Gracias